Marketing Online Episodio 1670 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual A madre, como queráis, esto es Marketing Online Hoy, episodio 1670 del viernes 2 de octubre de 2020 Programa que vamos a dedicar a todos aquellos que sonríen ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Sonrisa Desde 2015, hace ya unos cuantos años, que el 2 de octubre es el Día Mundial de la Sonrisa O sea, que todas esas personas que en su lugar de trabajo, por ejemplo, cuando vas a comprar algo a una tienda Pues te dan los buenos días y te sonríen, que cada vez cuesta más verlos Bueno, ahora con las mascarillas va a ser más difícil Pero que habitualmente, pues, te sonríen desde aquí un abrazo Un abrazo, eso sí, con la mascarilla y tal En fin, señores, hoy un programa interesantísimo ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo vender un proyecto hecho en WordPress En muchas ocasiones he vendido, he comprado o he ayudado a algún cliente a comprar o a vender un negocio en WordPress Y no es simplemente, pues mira, aquí tienes la web, sino que es un poquito más complicado Y para que sepáis todo lo que se debería tener en cuenta Y todo lo que conlleva hacer este cambio de propiedad Pues vamos a hacer hoy un checklist Y es que recordad que luego lo tenéis todos los suscriptores de los cursos Tenéis la escaleta a modo de checklist Por si en algún momento os encontráis en esta situación Así os aseguráis que no os dejáis nada Pero antes, como siempre, boluda.com Cursos de marketing online, desarrollo web Y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online Cada semana un nuevo curso Cada día dos nuevas clases Y esta semana estamos, de hecho ya, hoy finaliza El curso de monetización musical Esta mañana veremos la ambientación musical Como ganarse la vida creando música precisamente para ambientación musical Y luego una carrera artística Mamá, quiero ser artista Pues también es una posibilidad Que quizás es la primera que alguien puede pensar Si alguien se gana la vida con la música Pero no, la hemos dejado para la última Echale un vistazo que está estupendo En fin, señores, y ahora sí Nos vamos a hablar de cómo vender un proyecto hecho en WordPress La gran mayoría de cosas que os comenté aquí Va a ser aplicable Aunque vuestro CMS de confianza no sea WordPress Igual vosotros tenéis un PrestaShop O lo tenéis en Magento O lo tenéis, ya que sé Pues una página web en WordPress Y un plugin de Membership Sites Como puede ser Restrict Content Pro Paid Membership Pro Da igual Y ya os digo Si no es WordPress También la gran mayoría de estas cosas os va a servir ¿Vale? A ver Para traspasar un proyecto a otra persona Aparte de llegar a un acuerdo del precio Que esto ya lo hemos tocado en otras ocasiones Voy a dejar un enlace en las notas del programa Para que sepáis cuánto pedir O cuánto pagar por un proyecto Por la venta o compra de un proyecto Lo que tenemos que hacer es el traspaso como tal Y no es tan simple Porque hay muchos puntos Que no se trata simplemente de Aquí tienes la web y date espabilas La web como tal Sí, efectivamente es un punto Que se compone del dominio y del hosting Vamos a hablar primero de estos dos subpuntos Del traspaso de una web Uno de los más importantes Sin duda alguna es el dominio Porque si a ti simplemente te dan el FTP Y el acceso a la web Y dicen aquí lo tienes Todo esto está muy bien Efectivamente tienes acceso a la web Y puedes modificar cosas Pero el dominio y el hosting Aún pertenecen al vendedor Con lo que lo primero que tenemos que hacer Es traspasar nuestro dominio Para hacer esto Tenemos que pedir el auth code El código auth O el código de autorización Entonces el vendedor Nos tiene que dar un código Que será 2, 3, 1, 5, 4 Bueno, un password Para entendernos Y nosotros con ese código Nos vamos a ir a nuestra página De compra de dominios Donde habitualmente vamos Y vamos a decirle Quiero comprar este dominio Y la página te dirá Con muy buen criterio Este dominio ya existe Y tú le dirás Ya Pero yo tengo el auth code Que me permite registrarlo Y ahora ya pasará a ser mío O sea que ojo Porque los auth codes Son muy importantes ¿Vale? De hecho Incluso hay la posibilidad De proteger un dominio Mientras sea tuyo Para que nadie más lo compre En estos casos No se puede utilizar ningún auth code Con lo que Yo recomiendo Que vayáis a vuestro hosting Siempre Y bloqueéis Protejáis vuestros dominios De forma que Si lo queréis vender Primero se tiene que desproteger Entonces pedir el auth code Se lo das al comprador Y ese comprador Ahora ya sí Con el dominio desprotegido Y con el auth code Puede comprar el dominio Como tal Y ya dejará de ser tuyo Para el tema del pago Porque muchas veces es Ya, pero ¿cómo sé yo? Que si te pago Luego me vas a dar el auth code Y me vas a verificar todo esto Bueno, pues hay una posibilidad Que es la de Scrow Scrow.com O sea E-S-C-R-O-W Lo que te permite es Como las películas Lo de los rescates ¿Sabéis? Que hacen el cambio Te doy el rehén Y tú me pagas Billetes no consecutivos No marcados No sé qué Bueno, eso típico Bueno, pues hay un mediador Y eso es lo que hace Scrow Se queda una comisión Pero cuando tiene ambas cosas El dominio y el dinero Hace el cambio ¿Vale? Bueno, si te fías mucho De la otra persona Pues no va a hacer falta Scrow Ni que pagues la comisión Pero en el caso que No conozcas a esa persona Pues vale la pena hacerlo ¿Vale? Muy bien Una vez ya tenemos el dominio Podríamos pensar Bueno, ya está Ya tengo el dominio Ya, pero ahora te hace falta El hosting Vas a tener que traspasar Todos los archivos Toda la base de datos Porque siempre son Estos dos puntos Archivos y base de datos A no ser que sea una web estática Pero bueno La gran mayoría de ocasiones Siempre hay una base de datos Recordemos Los archivos son los PHP Son los .zip Son los .jpg Son los .pdf Todos los archivos Ejecutables o no Que están en el hosting Y la base de datos Valga la redundancia Es donde se almacena La información de los datos ¿De acuerdo? Un post, por ejemplo Una entrada Pues se ejecuta A través de un archivo PHP Pero la información Que hay dentro El hola, qué tal Aquí os voy a hablar Todo ese tutorial Que por ejemplo Os habéis currado Eso está en la base de datos Necesitamos ambas cosas A ver Os soy sincero Lo más cómodo Cuando os veáis En estas situaciones Y lo más seguro Y lo más rápido Y lo más aconsejable De forma encarecida Encarecidamente Aconsejable Y recomendado Es que os abráis Un usuario En el mismo hosting Imaginémonos Que vosotros vais a comprar Una web Que está en SiteGround En Cdemon En WebEmpresa En cualquier hosting Lo más fácil Es que os abráis En ese mismo hosting En esa misma empresa Un usuario Y hagáis lo que se llama Un traspaso interno ¿Qué es un traspaso interno? Básicamente Cambian el nombre Del usuario Que es el propietario De esa página web Es decir Tú vas y le dices Hey Esta página web Que pertenece Es como en WordPress Cuando cambias El nombre del autor Para entendernos Pues es exactamente lo mismo En lugar de pertenecer A Fulanito Ahora esto pertenece A Menganito Ya está Es fácil Es rápido En algunas ocasiones Algunos hostings Te permiten hacerlo Desde el propio panel de control Es decir Tú vas Por ejemplo Cdemon lo permite Tú vas y dices Este proyecto Esta página web Lo que sea Yo entro Y ahora hago una migración interna Y le digo El nombre de usuario Que va a ser El futuro propietario De esta web Voy simplemente Y le digo Hey Pues ahora esto Que aquí pone Fulanito Que soy yo Esto en realidad Ahora va a ser Manganito Ya está Entonces Manganito recibe un correo En el cual le informan Que ahora ya tiene Esta página web Claro Evidentemente Manganito Va a tener que pagar El hosting A partir de ese momento Le va a decir Hey mira Te han traspasado Este hosting Pues aquí lo tienes Ahora cuando esto Acabe el último pago Tú debes tomar el relevo Y seguir pagando Esto es lo más rápido Ya os digo En algunos casos No es tan automático En algunos casos Debéis mandar Un correo O a través del sistema De tickets Al soporte del hosting Diciendo Quiero traspasar esto A tal usuario Y el usuario también Debe hacer lo mismo Quiero aceptar Un traspaso De este otro usuario De este hosting Y es un proceso Interno Del propio hosting Pero Es muy rápido Porque en realidad Los archivos Y la base de datos Que conforman Ese proyecto Ese hosting Esa página web Que estáis vendiendo O que estáis comprando No se mueven Están en el mismo disco duro Del mismo servidor Que está en una habitación Refrigerada Condicionada Con sus sites Y sus historias Es decir que No se mueven los archivos Lo único que cambia Es una etiqueta En la que antes decía Este usuario Es el que tiene acceso Y ahora dice Este otro usuario Es el que tiene acceso Punto pelota Ya está Fácil Simple Rápido Y no te la juegas Si más adelante Luego Porque tú dices Ey Ahora que ya ha pasado La compra Que ya ha pasado todo Voy a estar unos días Con este hosting O un mes O hasta que acabe El periodo que está pagado Y luego yo ya lo migraré Vale Pero al menos Nos quitamos de encima El tema del traspaso Si luego ya queréis migrar Perfecto Pero que no os pille Ahí en medio De la compra Un problema De traspaso De web Vale Opcionalmente En el caso que tú digas No, no, no Es que yo quiero Irme de esto Porque esta web Por ejemplo Está en one and one Da muchos problemas Yo incluso así Preferiría Primero abrir usuario En one and one Hacer un traspaso interno Y cuando lo tienes todo Luego tú ya Te dedicas a migrar Donde tú quieras Pero bueno Imaginémonos que tú tienes Mucha tirria al hosting Donde está la página Que os he comprado Y dices No, no Es que yo la quiero En mi hosting de confianza Vale En fin Lo que puedes hacer En este caso Y lo que yo recomiendo Siempre Es que la migración Te la haga el hosting Es decir Tú vas por ejemplo A SiteGround A Cedemon A una cualquiera Vale Y le dices Hey Esta web Que ahora va a ser mía La quiero pasar aquí A vosotros Y te van a recibir Muy contentos Con un abrazo Te pondrán ahí Una alfombra roja Estilo Hollywood Y te dirán Pase por aquí usted ¿Vale? ¿Por qué? Porque les interesa Tener más clientes Más hostings Porque es un negocio ¿Vale? Entonces Lo que tienes que hacer Es pedir todos los accesos Al vendedor El FTP El MiSQL Incluso el SSH Ya os dirán Todas las posibilidades Que hay Y se las das Al hosting de destino Y le dices Mira Aquí tienes todos los accesos Tráetela pa' casa Y está Y ellos lo hacen Porque entre otras cosas Saben mucho más que nosotros Se dedican a hacer esto Están todo el día haciéndolo Y además Es mucho más rápida Una migración Entre hostings Que pasando por nuestro local No sé si en alguna ocasión Habéis subido Algún vídeo Por ejemplo A Vimeo Hay varias opciones De hacerlo Lo podéis hacer Subiéndolo Desde vuestro ordenador Que tarda relativamente más Pero también tienes la opción De hacerlo Vinculándolo Por ejemplo Con Dropbox O con Google Drive Entonces va De servidor a servidor No pasa por vuestro ordenador Por vuestra casa Sino que va Del servidor de Dropbox Al servidor Por ejemplo De Vimeo Bueno pues Esto Queda en la red Como tal No pasa por vuestra casa Simplemente pasa la información Que se está subiendo Y es muchísimo más rápido Esto es lo que hacen Los hostings En fin En el caso que digas No Joan Yo tampoco quiero Que lo haga el hosting De destino Que además Os lo hacen gratis Lo hacen gratis Porque es una forma De captación Si dices Yo me quiero liar La manta a la cabeza Y lo quiero hacer Yo personalmente Porque no me fío De nadie más Que no sea yo Pues sois más frikis Del control que yo Lo que tenéis que hacer Es primero Migrar los archivos Y luego la base de datos ¿Vale? Los archivos es fácil Vais al FTP Lo descargáis Lo subís Y ya está Y luego la base de datos Que se puede hacer De varias formas Yo personalmente Una de las que más recomiendo Es con una aplicación Cliente muy buena Que se llama SQL Pro SQL Pro Es como un FTP De bases de datos De datos Entendernos La descargas Te conectas a la base de datos Ves ahí Toda la base de datos Con las 12 tablas de WordPress Con toda la información De los posts Con toda la configuración Os la descargáis Y luego la subís Porque SQL Pro Te permite tanto importar Como exportar ¿Vale? Esto es más técnico Porque igual hay alguien Que dice No, no Es que yo quiero pasarla Por SQL Pro Porque quiero modificar cosas O porque me fío yo Más de mí mismo Quiero cambiar el dominio Lo que haga falta Es lo mismo Y luego la subís También se puede hacer Con PHP My Admin Que es como un SQL Pro Pero que está online Para entendernos De la misma forma Por ejemplo Que yo tengo la opción De ver el mail Con una aplicación cliente Como podría ser Thunderbird O con mail de Apple O cualquiera de estas O ir a Gmail Y hacerlo desde un navegador Esto es lo mismo En lugar de descargarte De la aplicación SQL Pro Y trabajar en local Para entendernos Lo hacéis directamente Con PHP My Admin Que es una interfaz web Y ya está Lo que pasa es que Este siempre tiene Algún problemilla De capacidad A partir de tantas gigas No te lo hace bien Entonces yo siempre Prefiero SQL Pro ¿Vale? Bueno, cuando ya tenemos Todo migrado Los archivos y la base de datos Ahora ya nos toca Modificar los registros Esto Si lo pides al hosting También te lo hacen ellos O si abrís el usuario En el propio hosting Pues tampoco tenéis Que tocar nada Pero en el caso Que lo queráis hacer vosotros Y que os vayáis A otro hosting Tenemos que modificar Los registros Los registros que son Es donde está apuntando La página web ¿A qué me refiero? Por mucho que tú pilles Todos los archivos De una página web Los bajes A tu ordenador Y los subas A otro hosting Como mucho Ahí tendrás una copia Pero la gente Cuando vaya al dominio Que acabas de comprar Lo que sea .com Van a seguir viendo La antigua Porque vale Si tú lo has copiado Y lo has pegado En tu hosting Para entendernos Pero la gente Va a seguir viendo La otra ¿Cómo le decimos? Ey señor internet Este dominio .com Ahora va a esta copia Que me he hecho yo En mi hosting Bueno con los registros De las DNS ¿Vale? Los registros de las DNS No nos vamos a poner Muy técnico Pero es lo que apunta Un dominio A unos archivos Lo que sea .com Que acabas de comprar En lugar de apuntarse Al hosting antiguo El que sea Apunta al hosting nuevo Ya está Y esto Yo siempre recomiendo Primero de todo Cambiar el registro A name Ojo No las DNS Primaria y secundaria Sino solamente El registro Para hacer esto Primero Y esto ya Me estoy poniendo Muy técnico Pero para que lo sepáis ¿Vale? Recomiendo Bajar el TTL Que es el tiempo En el cual Es como un caché Para entendernos De registros ¿Vale? Que lo que hace Es cada cuando Mira donde se está apuntando Porque habitualmente Es un periodo de tiempo Igual son algunas horas Entonces ¿Qué pasaría? Que tardaría La gente Que se está conectando Constantemente Tardaría unas horas En ver la nueva página web Pero si lo reduces A por ejemplo 300 segundos O a 60 segundos Por ejemplo Que sería un minuto Esto quiere decir Que cada minuto Están mirando Donde apunta el dominio ¿Vale? Bueno Dicho esto Una vez ya lo tenéis hecho Cambiáis y decís Escucha Esto que apuntaba A esta IP Que era 153.35.43.no sé qué En realidad Ahora Tiene que apuntar A la mía A la de mi hosting Que esto te lo da el hosting Y dice Pues mira Ahora es el 130.45.72 Punto lo que sea ¿Vale? Y ya está Simplemente Con esto ¿Qué es lo que hacéis? Que cada vez que alguien va al dominio Va al lugar Del hosting antiguo Al vuestro Al nuevo Cuando veis que esto ya funciona Que no peta nada Que está todo correcto Entonces sí Podéis cambiar las DNS Primaria y secundaria Que esto tarda más Esto Se tiene Bueno es un cristo Pero se tiene que propagar Puede llegar a tardar un día Y no queréis Que la gente Vaya De una web A la otra A lo loco En función de desde Donde se esté conectando Si primero Hacéis el cambio Del registro A name Que apunta la web Esto Lo va a tener todo el mundo No se tiene que propagar Y es muy inmediato En función del TTL Que tienes puesto Y luego Ya sí El tema de las DNS ¿Vale? Bueno Dejamos ya los tecnicismos Y nos vamos a temas Que seguramente Os van a interesar más Si no sois de sistemas Primero los ingresos Claro Está muy bien Que hemos migrado a la web Pero si resulta Que seguimos teniendo La cuenta de Paypal Del vendedor Va a seguir cobrando él Entonces tenemos que asegurarnos Que cambiamos todos los datos De Paypal De Stripe De todo lo que haga falta Del e-commerce Imaginemos que estamos comprando Un e-commerce Y que vende productos digitales O físicos O lo que sea Tenemos que cambiar La pasada de pago Porque si aún está Fulanito Arroba Lo que sea Gmail.com En lugar de manganito Él va a seguir cobrando Como si no hubiera vendido nada Y además no tiene que trabajar Con lo que él ha encantado ¿Vale? Esto es lo fácil En el caso Que sean ventas puntuales Como un e-commerce Ya os digo Pero En el caso Que sea un membership site Tenemos un problema O tenemos una dificultad aquí ¿Cuál es? Que tenemos Suscripciones activas Y esto es una problemática ¿Por qué? Claro Porque la pasarela de pago No solamente Tiene un histórico de pago Sino que tiene La información De la tarjeta A la cual De forma recurrente Se le debe hacer un pago Entonces claro ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a trasladar Esta información De estas tarjetas? Porque la información De la tarjeta No la guardamos nosotros O sea Lo tenemos prohibido por ley No se puede guardar La información De una tarjeta Nosotros Bueno Poder podríamos Pero necesitaríamos Unas condiciones de seguridad Que nos costaría Una millonada ¿Vale? Entonces ¿Quién lo guarda? Lo guarda Stripe Lo guarda Paypal Etcétera Entonces ¿Cómo podemos Migrar todo esto? A ver Si lo tenemos todo En una cuenta de Stripe No hay problema Esto es fácil ¿Por qué? Porque vais a Stripe Le decís ¿Quién puede ver Mi cuenta de Stripe? Eso sí Muy importante Cuando vayáis a crear Un proyecto nuevo Siempre Siempre Con una cuenta de Stripe nueva Lo que no vale Es tener todos los proyectos Y todas las webs En una misma cuenta de Stripe Se debe Para cada dominio Abrir una nueva cuenta de Stripe Además Stripe lo pone muy fácil Porque simplemente le dices Crear cuenta Y ya está ¿Vale? Lo digo porque si no Ahora tendríamos un problema Imaginémonos que os queréis vender Un proyecto Cualquiera Dicen Mira este proyecto No lo voy a hacer más Me lo vendo Si lo tienes todo mezclado En la misma cuenta de Stripe Con otros proyectos Esto es invendible ¿Vale? Pero si tienes cada uno Con su cuenta Ideal Bueno pues lo que os digo Si es Stripe Ningún problema Vais a equipo Dentro de Stripe Añadís a manganito Que es el comprador De todo este tinglado Le cambiáis el rol Y le decís que ahora Va a ser owner La otra persona lo acepta Y automáticamente Ya es el propietario De esa cuenta de Stripe Ya está Y él ya puede hacer los cambios Puede poner su banco Puede poner los datos De su empresa Para que las facturas de Stripe Lleguen Porque esto es importante El que compra siempre Luego Que se acuerde De modificar los datos Para que cuando le lleguen Las facturas Lleguen a su nombre Porque si no ya me explicarás ¿Vale? Bueno pues esto es simple Relativamente Lo podéis hacer todo Online Sin ningún tipo de problema Pero en el caso Que tengáis las suscripciones Con Paypal Buah Esto ya es un Cristo Yo lo que recomiendo Es poner muchos cirios A muchos santos Porque en muchos casos Va a ser imposible Si tenéis cuenta personal De Paypal No se puede Si es de empresa Se pueden hacer ciertas cosas Lo mismo Con el tema de Dices bueno pues Cambio toda la cuenta O sea Toda la cuenta De Paypal Ahora será de esta persona Ya pero igual En esa cuenta Tenéis otras cosas Claro es un Cristo Por eso yo nunca recomiendo Usar Paypal Para nada Y en especial Para temas de Membresías De membership sites Porque lo más seguro Es que al final Tengáis que contactar A todos los suscriptores Uno a uno Para que hagan el cambio A vuestra cuenta Y claro Ahí en el proceso Vais a perder muchísimos ¿Vale? Con lo que Ojo con esto Porque Que si queréis Realmente crear un proyecto Para quizás en el futuro No para venderlo Pero que hay la posibilidad De venderlo quizás en el futuro Siempre 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 Con Stripe Y con una cuenta aparte ¿Vale? Bueno luego tenemos El tema de la facturación Que está muy bien El tema de los ingresos Y cobrar Pero también vamos a tener Que facturar a los clientes Yo en mi caso Siempre recomiendo Que no utilicemos nunca A ver Puede ser que lo tengáis todo Utilizando las propias facturas Del propio plugin Como las facturas de WooCommerce Las facturas de RestrictionTempro Etcétera Pero habitualmente Estos softwares Están hechos en América Y en América Esto se lo pasan Por el forro ¿Vale? Entonces las facturas Que emiten ciertos plugins No sirven para nada En nuestra legislación Yo personalmente Lo que hago Es que lo vinculo Con Zapier Y Zapier Lo vincula El pago Con cuestión Lo vincula Con la plataforma Que yo elija Factura directa Cuaderno Hold it La que haga falta Bueno En este caso Es muy fácil Porque yo simplemente El que vende Simplemente apaga Zapier Ese Zap Y ya está Y deja de facturar Y la persona que lo retoma Ya decide Que va a hacer Ya dice Pues mira Yo voy a usar Las facturas de WooCommerce O las facturas de RestrictionTempro O yo lo voy a vincular Con Zapier también Con factura directa O lo voy a hacer Con la extensión Que tiene Hold it O la que tiene Cuaderno Para vincularse Con WooCommerce Pues vale Perfecto Ellos ya deciden ¿Vale? En algunas ocasiones Vale la pena Explicarle Al comprador Como lo tienes montado Para que también lo sepa Y le ayudes un poco A configurar Si tienes un Zap ya montado Se lo puedes compartir Y él ya toma el relevo ¿Vale? Y luego algunos detallitos más Como por ejemplo El tema de la lista de correo Si tenéis Una lista de correo Vinculada A vuestra página web También se la estáis vendiendo Con lo que Dependiendo de la herramienta Va a ser más fácil O más difícil Por ejemplo Si lo tenéis todo Con MailPoet Es súper simple Porque MailPoet Es un plugin Está ya integrado Con WordPress Y simplemente Cuando migréis La base de datos Y la página web En sí Y los archivos Ya estaréis migrando También toda la lista De correos Ya está Entonces el que recibe El comprador Que recibe todos los datos Simplemente tiene que ir A MailPoet Y decirle Ey el correo Es este En el caso que fuera Un correo externo Al propio dominio Y si no No tiene que hacer nada Ningún cambio Fácil Más no poder ¿Vale? Esto en el caso Claro que fuera MailPoet Pero si se está usando Otra Como por ejemplo MailChimp Como por ejemplo SendFox Que es la que comentamos ayer Si se está usando ActiveCampaign Si se está usando Bueno cualquier otra ¿Cómo lo hacemos? Bueno ya dependerá De la propia plataforma En la gran mayoría De ocasiones Se puede crear Un nuevo usuario Darle permisos Totales De administrador Incluso hacerlo propietario Como hemos visto En el caso de Stripe Pero en otros casos Vamos a tener que ponernos En contacto Con la persona O vamos a tener que Migrar esa lista La gran mayoría De estas herramientas Permiten exportar Todos estos contactos Y luego ya Pues el comprador Los importa Donde quiera Pues a través de MailChimp O de ActiveCampaign O de lo que sea Hace una importación De un CSV Y ya pasa Él a gobernar Todo esto Eso sí Va a tener que modificar El formulario Si no quiere utilizar La misma metodología Que estaba utilizando La otra persona A ver Yo siempre recomiendo Cuando hagamos la migración Y tomemos las riendas Del nuevo En este caso Proyecto De la nueva web Es usar Como lo está haciendo Todo No toquemos nada Es decir Primero Tomemos las riendas Nos sentamos En el sitio del conductor Y cuando ya llevamos Unos días Que ya dices Vale Veo que todo funciona Veo que está bien Veo que no sé qué Ahora ya Podemos empezar a hacer cambios ¿Vale? Pero no durante el propio proceso De cambio de conductor Para entendernos Porque puede salir muy mal Entonces primero Lo tomamos tal cual está Vemos que funciona Vemos que no funciona Y a partir de aquí Ya decidiremos Que es lo que modificamos Bueno y finalmente El tema de los plugins En muchas ocasiones Puede ser que el proyecto Que compremos Tenga plugins premium Con lo que vamos a tener Que nosotros O bien nos pasa la licencia Y dice Pues mira Aquí tienes el acceso A esta persona Que es el desarrollador Que vende este plugin O bien puedes decir No mira Yo ya tengo este plugin Ya pondré mi licencia O yo ya lo compraré Por mi cuenta Pero recordemos Que todo esto Son pagos Que van ligados Al software Que estamos utilizando ¿Vale? En fin La moraleja De todo esto Es que tenemos que hacer Un listado De todos estos puntos Una vez más Ya sabéis que los suscriptores Lo tenéis En las notas del programa Y podéis usarlo Como checklist ¿Por qué? Porque tenéis que decidir Qué es lo que vais a hacer En cada caso Me voy a quedar En este hosting O me voy a ir a otro Voy a hacerla Vaya la migración O la hará El hosting Voy a mover esto O voy a mover lo otro Me quedaré con esto Con lo otro Claro Todo esto Lo tenemos que apuntar bien Y es más importante Reflexionar primero De todo esto Antes que empezar a hacerlo Y quedarnos a medias Y luego Al cabo de unos días Descubrir que Oh Dios mío Las facturas estaban A nombre del otro Oh Dios mío Está cobrando Aún el otro El tema de las pasarelas de pago Oh Dios mío Lo que sea ¿Vale? Con lo que Ya os digo Que sea lo más simple posible Y los cambios Ya los haremos En el futuro A medida que vayamos viendo Qué es lo que realmente Tenemos que cambiar Porque igual Escucha Pillas un hosting Que pensabas que era muy malo Y dices Pues mira La verdad es que tira Le voy a dar una oportunidad Le voy a dar un poco de cuartelillo ¿Vale? En fin señores Pues ya está Esto es lo que deberíamos tener en cuenta A nivel técnico Cuando compramos O vendemos un proyecto Señores Pues ya está Hasta aquí el programa de hoy Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVox Gracias por estar ahí Al otro lado Gracias por suscribiros A los cursos Y hacer todo esto Sostenible Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente No sería Señores Nos vemos dentro de un ratito En Twitch a las 10 Ya sabéis que los viernes Viene mi mujer también Para responder preguntas Sobre su negocio Y cómo emprende Y cómo lo consigue Sin morir en el intento Vamos a estar ambos Y si no Pues nada Nos vemos el lunes O sea que ya lo sabéis Descansad Relajaros Y recargad pilas ¿Por qué? Porque el lunes volvemos Con más y mejor Vuestras preguntas Las protagonistas De la jornada Hasta entonces Muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!